Bueno, Quique, estamos aquí en Orellana, mira qué tarugo, mira, hazle un barrido de arriba, de arriba a abajo, mira qué mordaco, sale entero, ¿no? Sí. Ay, qué boca, qué gordos están, eh, qué bicharraco, que salga entero, ay, ahí la toma entero y así que sale entero, lo más justo posible si entero. Bueno, este pelo lo voy a dedicar a ti, Quique, y a Juan Carlos, va por ti, Juan Carlos, también, enfoca el aire, que se le vea, Juan Carlos, va por ti también, por ti amigo, y por ti Quique, gracias por estar aquí. Dos setecientos cincuenta Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.